La muestra Proyecto Prado en las Calles se instalará en las afueras de la Plaza de Toros a partir del lunes 11 de marzo a la hora 12. La exposición consiste en 50 reproducciones fotográficas de altísima calidad de obras maestras del Museo del Prado, una de las pinacotecas más importantes del mundo. La selección de obras abarca réplicas de diferentes estilos y épocas, desde el Renacimiento hasta el siglo XIX. Nosotros con este proyecto lo que hemos querido es sacar el Museo del Prado de los confines del propio museo y sacarlo a las calles para que todo el mundo pueda disfrutar de eso. Porque para nosotros la cultura también es parte del desarrollo y para que ese desarrollo tenga lugar es importante democratizar el acceso a la cultura. Así que yo quiero hoy animar aquí a todos los ciudadanos y ciudadanas de Colonia a que cuando el día 11 inauguremos esta exposición se acerquen a comprobar la calidad de las obras que estarán expuestas y que puedan disfrutar de un recorrido por la historia del arte español y del arte universal. Dentro de las 50 obras se encuentran algunas de las obras cumbre de la historia universal, entre las que están por ejemplo las Meninas de Diego Velázquez, el Jardín de las Delicias de El Bosco o la Maja Desnuda de Goya. El Ministro de Educación y Cultura Pablo da Silveira destacó que esta muestra, además de presentarse en Colonia, recorrerá todo el país. Un motivo de gran alegría por ser una exposición itinerante que va a tocar varios puntos del país. Recuerdo la primera conversación que tuvimos con el embajador, él hacía poco que había llegado a Uruguay y me empezó a contar esta idea y las ganas que tenía de realizarlas y mi primer comentario fue, bueno, pero que no sea solo Montevideo, y fue muy lindo escucharlo decir de inmediato, por supuesto que no, la idea es que esto circule por el país. Ustedes saben bien que desde el Ministerio estamos impulsando una muy profunda política de descentralización. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias. 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 Gracias.